hola qué tal estamos en transport fieber 2 estamos en la última campaña del primer capítulo y en teorías espero que hayamos calculado bien debería ser suficiente para acabarla en este vídeo a la tarea que nos han asignado recientemente es enviar 20 bueno 20 unidades mineral de plata de esta mina a nuestra oficina central así que no es una tarea muy compleja basta con crear una ruta desde una estación de camiones a la parada le vamos a pedir que nos cargue todo al máximo con mineral de plata vamos a poner un depósito por aquí para ahorrar tiempo y con algunos camiones ya debería ser suficiente me imagino que esta línea de mineral de plata después vamos a usarla aquí para crear mercancía veo que hay un tren corriendo pero no no está bajo nuestro nuestro poder lo que estoy pensando vale un momento un momento creo que aquí he hecho una cosa mal porque esto debería estar a un momento bueno lo mejor llega lo mejor llega o sea creo que querían que hiciéramos esta oficina más cerca de esta estación para para entregar el mineral de plata pero según esto estoy pensando si mover la oficina sí creo que voy a hacerlo voy a mover la oficina voy a ponerla aquí para voy a ponerla ahí para no fallar el tiro voy a ponerla ahí para no fallar el tiro y pediré que lo envíen aquí porque así en teoría se puede ir tanto a la central como al tren vale así que puedo cargarme esto y esto a ver tú que no llevas nada vale todos estos ya llevan mineral de plata así que nada a la que lleguen ya esta parte debería completarse y veremos qué más nos piden hacer voy a poner una carretera que una así creo que así bueno ya que así le sería más fácil de dar la vuelta pero pero parece que no porque no está llegando la plata ahora ahora está llegando la plata ahora está llegando la plata ahora está llegando la plata se extrañó pensaba que habían cargado lo suficiente como para satisfacer la necesidad y aquí como es que este mineral de plata es rojo como el hierro debería ser gris no lo entiendo vale vale por eso aquí no nos ha cargado todo porque ahí parte del material se ha ido a la estación y por eso aquí a la estación central solo han llegado 10 bueno no sé es que he visto el tren que cargaba cosas rojas y digo que raro está cargando hierro pero no es el mineral de plata que por lo que sea no han puesto rojo aquí así que no sé cosa un poco extraña bueno bueno creo que voy a solicitar más camiones más que nada porque a lo mejor en el futuro viene bien para la línea no sólo para la estación central sino para la línea de este ferrocarril vale tenemos 12 ves aquí está llegando parte del material se pone en la estación y por eso aquí no lo hemos completado pero yo creo que con este par de camiones debería ser suficiente pues no se ve que el tren consume también lo suyo 19 nos falta uno de acuerdo de acuerdo el tren es yielding enough to buy the branch line mali The Sultan's civil servants are in nuisance No matter how small the request Each time they expect a favour in return For instance, for assuring that none of your merchandise disappears The other nuisance are the Brits They constantly snoop around near the oil drilling sites You ought to sick a couple of savage desert tribes on them That'll keep them busy Whether Bedouin tribes or civil servants They all have one thing in common Put enough silver in their hands and they're very cooperative All your wishes will come true Vale, bueno, nos dice que los británicos, como de costumbre, están dando por saco Así que nos piden enviar plata a la tribu de antes Para, bueno, no sé si para que les asalten Vale, imagino que es esto The remnants of an ancient settlement Maybe even the cradle of civilization Who knows what kinds of valuable artifacts lie slumbering beneath this pile of rubble and ruins Despite all the digging No artifacts can be found Maybe the British lady was faster in the end On the other hand The excavation crew struck an oil well That's gushing away for all its worth nearby That's not bad either That's not bad either No размincen down to the ruin of the campaign So far from what sorts of stories are crea un yacimiento y bueno no porque aquí ya nos dice maquinaria a cambio de petróleo así que no sé la verdad no le veo mucho sentido el aquí poner un poco de excavación y completar una tarea secundaria creo que se podría haber dedicado a algo más interesante hay vast amounts of crude oil in the desert this stuff makes it possible to drive an automobile a new fangled recent invention from a fellow German but the fact is the new rulers of the Ottoman Empire are pretty shady figures so get movement and secure access to the oil fields then organize transport for the oil the more machines the quicker the pace that goes for competing the Baghdad railway and for extracting crude oil and the quicker the better things are slowly getting creepy el campamento base vale aquí voy a tirar una línea de tren hasta el pozo el momento voy a frenar esto un poquito aquí voy a tener que cargarme preferiría no tener que cargarme tantos edificios pero no veo otra solución aquí vamos a tirar un cruce patatero vale entonces lo que necesitamos es un tren que transporte mercancías desde el puerto hasta aquí muy bien vale como también tenemos que llevar maquinaria aquí lo que voy a hacer voy a hacer que pare también aquí a ver 1 2 3 estoy pensando en usar el mismo tren que ya hay disponible no porque el tren este lleva plata a ver vamos a centrarnos en alepo no queremos cargar nada correcto en el puerto queremos cargar máquinas y en el 3 queremos descargar máquinas pero no me deja vale no me deja descargar todas o sea quería descargar 50 50 pero no me deja vale pues creo que voy a hacer dos trenes diferentes y a tomar por saco y así no tenemos problemas entonces voy a modificar esta estación para añadir más vías a ver quiero exacto esto de aquí es lo que quiero no mal voy a tirar esta línea así y esta se unirá de esta manera y ahora esta se une aquí entonces voy a tener que poner señales para que los trenes no se choquen entre sí y voy a tener que meter un tramo de vía doble creo que lo pondré por aquí a ver este tren se me ha metido aquí así que vale que sea de vía un perdón de sentido único hacia aquí entonces también aquí voy a a que rabia vale no importa voy a ponerlo aquí no perdón esto y me va a faltar una vía aquí aquí ahora ahora exacto que venga así entonces aquí no queremos que sea sentido único vale entonces la idea es perdón perdón bueno ya teníamos la línea vale pues voy a crear esta línea nueva para que coja también herramientas perdón herramientas maquinaria y voy a cambiar de terminal bueno voy a cambiar las dos de terminal porque quiero que ésta sea vía de paso para para esta línea de acuerdo entonces sólo me queda a ver tenemos este que alcanza los 80 por hora bueno pues le vamos a meter también esta máquina necesitamos 50 de aquí vale con esto bastará vale con esto bastará vale con esto bastará vale un momento porque necesito voy a poner el depósito aquí porque si no lo voy a liar lo pongo aquí vale que se conecte y ahora necesito 25 así que con esto bastará y ya sólo me falta poner una estación de recogida de camiones igual pobre pueblo le estoy en esta zona metiendo de todo ya sólo me falta la línea de camiones para llevar las maquinarias de de la estación de tren de la estación de tren a la base de acuerdo depósito tenemos voy a comprarlos desde aquí con esto también debería bastar bueno al menos en esta campaña está habiendo más variedad me está gustando más que las anteriores tenemos así combinaciones de tren combinaciones de camiones es más entretenida que las otras sí que es cierto que las misiones secundarias continúan siendo bastante mierda pero bueno al menos la principal me está gustando más aquí he puesto la señalización para que bueno puedan cruzarse los trenes sin peligro de estamparse y bueno ya veré si a lo mejor convendría poner esto envía doble todo o no es necesario de momento la línea 18 ya tiene 15 no estamos recibiendo voy a poner más camiones a la línea 16 porque estamos llevando muy poca materia al tren vale ahora en teoría a estos trenes les he pedido que se queden aquí de forma indefinida hasta que estén llenos así que sólo es cuestión voy a acelerar para eso sólo es cuestión de esperar a que se llenen con las máquinas necesarias y en principio ya deberían llevar directamente la materia perdón las máquinas a su destino y ahora es sólo cuestión de esto de que la materia prima vale porque no puede avanzar este vale creo que me imagino por qué porque deben estar ocupando el mismo terminal así que vamos a moverlo de sitio y ahora debería poder avanzar efectivamente esto también me molesta un poco de este juego que le pones tres terminales y o sea el juego es como que no es inteligente no se pone en terminales separados se ponen normalmente en el terminal que tienen como más cerca del destino y no sé la verdad es un poco un poco estúpido esto pero en fin aquí hay un no sé este barco que nos lleva no sé si a lo mejor nos trae más maquinaria o o si la maquinaria sólo la podemos conseguir con el mineral de plata vale aquí ya tenemos más material vale aún aún no tenemos suficiente como para llenar el tren pero pero está llegando más este tren está a la mitad y a este aún le queda bastante pero bueno creo que con un par de pasajes del tren de este tren con el mineral debería yo creo que debería bastar para para llenar los trenes este necesita 50 así que a la que tenga 50 lo lo mandaré directamente a este este está marginadísimo 34 vale ahora está creciendo un poco este no va a poder marcharse por poco pero bueno este vale este ya tiene seis guay y este nada este con con que venga el tren otra vez cargadito ya lo podemos mandar a la a al pozo al pozo y este no será vale no se nos hará falta no es que estaba viendo aquí 24 y digo bueno mejor es que son 25 pero y aquí hay hay seis de ocho me estaba yo confundiendo vale este tren ya está listo así que le doy orden de que ya se vaya a la estación de la planta de petróleo y este tiene que llegar a 25 y llevamos 9 es una cosa esto podrían añadir lo que pudieras tú poner qué prioridad de carga tienen los trenes es decir ahora por ejemplo podría cambiar que la línea 18 tiene súper baja prioridad y así todas las máquinas que se crearán irían a la línea 19 que es la que ahora me interesa que crezca se podría se podría bueno la gente de transport ciber podría pensarlo de cara al futuro es decir que ya está muy bien por ejemplo en transport ciber uno no podías hacer esto de que en cada parada tú seleccionar qué carga querías cargar o descargar ahí se tenía que hacer creo que era sólo para la línea y y también dependía de los vagones que pusieras en el tren y demás y esto la verdad lo encuentro bastante mejor este por cierto ya ha llegado a 27 así que le he dicho que ya no espere más que se vaya directamente ah coño lo he hecho al revés soy tonto del culo 25 es para el pozo y 50 para la base mierda me cago en la leche bueno entonces necesitaremos dos pasadas de este tren pues entonces razón de más de hecho voy a voy a cortar esta línea y así que todas las máquinas se vayan a la 19 ah, lo que pasa es que ahora este mamoncio se me ha quedado aquí, pues voy a venderlo y así no puteo al otro tren ah, vale, 0.50 porque aún no han llegado aún no han llegado los camiones vale, pero al menos así ya toda la maquinaria se va para este tren y en cuanto llegue ya podrá ya podrá salir a menudo atasco hay por aquí vale, empiezan a llegar las máquinas este ya puede irse directamente porque antes hemos entregado 27 así que con 28 más debería debería bastar creo que aún nos falta una misión secundaria ¿verdad? solo hemos hecho dos supongo que nos saltará en cuanto completemos esta tarea imagino que la última tarea será construir un tren por aquí y enviar el petróleo de aquí a aquí al menos en lo que se refiere a la misión principal imagino que cuando nos pidan hacer esto nos darán también la tarea secundaria imagino que esto pondrá fin ya a esta aventura vamos a ver aquí hay 5 no estoy seguro si será necesario esperar a este camión a que llegue a la base o con los otros ya ya llegaremos a 50 también otra cosa que hemos visto que son los colores de que se pueden hacer transporfirio 1 tenía mucha más variedad de color la verdad es que aquí yo he hecho alguna partida libre así para probar y es bastante coñazo tener tan pocos colores porque llega un momento en que tienes que usar para dos líneas el mismo color y la verdad es que crea confusión esto sí que hay algún mod que permite poner más colores pero no sé la verdad es que lo encuentro bastante tontería que no lo hayan hecho por defecto al al crear el juego más teniendo en cuenta que esto ya estaba en transporfirio 1 así que no entiendo por qué tan poca variedad de color las líneas han llegado el río de Bagdad puede finalmente ser completado ir haciendo el jueguecito de de la montaña o tirar un túnel la muerte no sé cuánto costaría tirar un túnel 3 millones tenemos 41 7 millones venga vamos a saco hemos venido a jugar de acuerdo pues tiro un desvío que venga hasta aquí y me va a faltar poner un tramo de doble vía aquí no sé cómo lo voy a hacer vale compra un vagón pullman y llévalo a la estación de Alepo vale, pues voy a cambiar este tren y le vamos a añadir el vagón para su majestad vale, perfecto, el tren ya se está dirigiendo a Adana y me faltaba, estaba haciendo aquí el tren de petróleo y me va a faltar aquí anda, no había visto ya que había un puente me va a faltar poner una señal creo que con esto es suficiente así que voy a crear ah, un segundo porque ah, no, es verdad, hemos eliminado este tren así que no me hace falta cambiar nada a ver, tengo que modificar alto para el carro, quiero modificar esta línea para que llegue aquí de acuerdo, aquí estaba con la compra de esto para llevar crudo 40, vale, he puesto 54 45, con esto es más que suficiente vamos a la línea 21 lo que, bueno este tren para que no o sea, tenemos que completar la tarea secundaria antes de enviar el tren aquí porque imagino que en cuanto lo enviamos se acabará la partida ah, mira, perfecto este ya ha llegado a ver que no quiero perder de vista este tren vale, de momento el pod vale, porque soy tonto del culo otra vez y al haber eliminado la línea de las máquinas ah, no tengo con que sacar el petróleo esto a ver en parte no es que sea super culpa mía porque en el juego en partida libre el petróleo no necesita de herramientas para sacarse es decir, se saca directamente entonces lo que voy a hacer va a ser este tren lo voy voy a cambiarlo línea 19 y le voy a pedir que venga hasta aquí lo voy a pedir un vehículo vehículo de Polman, casi debería ser valiente del emperador alemán. Eso puede ser, pero, infelizmente, el sultan no tiene el mayor interés en viajar por tren, él prefería un cadáver de sedán. Con hierro podemos llenar, ay, con hierro, perdón, con mineral de plata, a ver si podemos cargar este tren, no estoy seguro, a ver, aquí nos dice que la conversión es 1-1, así que voy a poner un vagón más, o dos vagones más, para que así tengamos 40 de capacidad. Bueno, no voy a jugármela, voy a poner dos vagones. Más que nada porque a lo mejor el proceso no es 100% 1-1 y me la lía, ¿sabes? Entonces, a ver cuánto hierro lleva este, lleva 32, a ver si es suficiente para... Sí, con 32 debería llegar a 50. Y con esto nos debería bastar. Llevar las máquinas aquí, aquí se llenará de petróleo y solo tiene que seguir la ruta. Buah, esta ruta molará hacerla con la cámara on board, sobre todo al pasar por allí entre túneles y pasos. Venga, pequeño. Creo que aún nos va a hacer falta... Ah, bueno, puede que no, puede que no, porque aquí quedan 4, 38, 39, 40, 41. Creo que ya que este tren está viniendo, voy a... a esperar a que cargue más. Y lo que voy a hacer va a ser parar este tren para que no tenga conflictos... en la misma vía. Muy bien, pues ya tenemos el tren cargado de maquinaria. Y ahora solo falta esperar. Buah, nos hemos gastado un montón de pasta, eh, al final. Pero bueno. Vamos a llegar a Pustillos, pero vamos a llegar. También sería conveniente parar el tren que circula con el vagón Pullman ese. para que tampoco interfiera con el tren de petróleo. A ver, ¿dónde está este tren? Vale, es este de aquí. Ahí, esto es una bajada. Y lo demás son tonterías. Esto parece... Hay un tramo de tren... Cerca de Barcelona, que es... Que es un poco así. Todos son túneles que se van sucediendo periódicamente. Voy a parar este tren aquí para que así... Este tren no tenga conflicto en la otra línea. Que necesitamos 40, ¿no? Muy bien, pues 40 en marcha. 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 Gracias. Aquí tenemos que esperar a que este tren nos despeja el camino, pero ya en un momento creo que en cuanto llevemos este crudo ya la campaña se dará por finalizada. ¿33? Pero se llevaba 40. ¿Cómo es posible esto? Me acaban de timar, pero a lo grande. A ver, vale, aquí hay petróleo, hay un montón de petróleo. Bueno, tendremos que esperar un momento a que el tren vuelva a cargar, porque nos han timado. Llevábamos 40 y solo nos dan 33. Vale, que pueda haber, mira el atasco que hay aquí. Madre mía. Bueno, esta partida quedará un poco larga, pero así ya acabamos esta campaña. De hecho, acabamos con esta el primer capítulo. Así ya en el siguiente vídeo podremos saltar al capítulo 2, que espero que sea más interesante. Vale, perfecto. Ahora nos llega este tren que nos bloquea la vía. Bueno, como decía, ver el capítulo 2 y es más interesante. La verdad es que esta partida ha sido más interesante que las otras que habíamos hecho. Bueno, al menos desde mi punto de vista, la verdad me ha gustado más. Ha habido más combinación. Sí que las misiones secundarias, bueno, como viene siendo habitual, han sido bastante chorras, pero sí que bueno, he visto más movimiento en la misión principal. Así que espero que esta tónica continúe en los siguientes capítulos, porque la verdad le hace un poco de falta. Es decir, le hace un poco de falta que haya un poco más de nivel de dificultad. No es que yo esté jugando en fácil o demás. Creo que en las campañas no se puede seleccionar nivel. Sí que en partida libre se puede seleccionar fácil, difícil, pero creo que es más, depende más de los precios y cosas así. Pero bueno, en resumen, que esta campaña me ha gustado, esta última y tengo esperanzas en que las siguientes sean o sigan aumentando de nivel. Así que nada, creo que ahora ya va a acabar. El ingeniero en Marvel ha sido completado, pero estás tan enfermo, que se suena. Ve a eso que vuelvas a Alemania. Muy bien, hemos ganado también el trofeo por haber acabado el primer capítulo de campañas. Así que sin nada más que añadir, me despido y ya, como hemos dicho en el siguiente, iniciaremos el segundo capítulo de campañas. Que vaya bien y hasta pronto. Gracias.